¡Hola! Bienvenidos a este video y en este video vamos a hacer algo muy feo. Yo soy Galletita, yo soy Piculín, yo soy Piculín, tenemos algunos invitados que son Yankee y Matz. ¡Ay, Guarura! ¡Miren, ese niño es mongolito! ¡En realidad, Meco! Pues vamos a hacer algo muy diferente. ¡Mongolito! Va a ser... ¿Cómo se llama? ¡Extraordial! ¡Chido! ¡No, no, no! ¡Estaborizante! ¡Extraordial! 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 Pues vamos a iniciar. Bueno, pues las reglas van a ser que, bueno, Yankee y yo vamos a hacer un equipo Piculín y Matz van a hacer otro. Y van a... Ya sé... Van a escoger cada quien los números, porque vamos a poner a secundar el tamarindo, el 7 y así todos. Tienen que escoger 5. Ajá, tienen que escoger 5 ingredientes, luego se los vamos a poner acá en el pan y los tienen que probar y tienen que adivinar los 5 ingredientes para... Y va a ser con cronómetro, para ver qué equipo gana. Así que, comencemos con el reto. ¡Sí! ¡Ahora sí viene lo chido! Bueno, lo que ahorita vamos a hacer, ellos nos van a vendar los ojos y después nosotros vamos a escoger con los ojos vendados 5 ingredientes y los van a embarrar en nuestro sándwich y tenemos que adivinar. Así que, sin más preámbulo, ya me los quité. Aunque es que ya no veo. A ver si me los amarran. Estoy más, 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 más. Si quieres yo lo hago porque... ¿No, señor? Así no, no, más, más. Así no. A ver, yo lo hago, no te preocupes. Ajá, sí, me va a llamar. ¿Qué dice? ¿Por qué dice? ¿Por qué dice? ¿Por qué dice? ¿Por qué dice? ¿Sí se ve a dónde? ¿Por qué dice? ¿Por qué dice? La parte 2, que es revolver los ingredientes. ¿Listo? Sí. ¿Listo? ¿Ya? ¿Me toca? Max, tú por ejemplo. ¡Yeah! 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? ¿Puedo decir yo? ¿O van a iniciar con Max? ¿Se te toca? A ver, digo... ¿3? Ya lo escogí. No, pero se puede, se puede. Ya hizo 1, 2, 3, 4, 5. Pero se puede. A ver, 3, 7, 12. ¿Hay 12? Sí. 9. Y... 1. No, está de tu lado. ¿Cómo ya? Espero que no me haya terminado. ¿Cómo vamos a empezar a dar su Tomax? Esa es la preparación. La preparación. Por favor. Espero que no me haya tomado nada mal. Ya estoy esperando a mi muerte. A ver qué pasa. Llego. No, Max va a estar jodido. Bueno. Ah, no te pregunté. No mi muerte, sino que... Gracias por espolviarme, Yankee. Gracias. Eres de mucha ayuda. Bueno, si me lo sirven. ¿Tengo que darle una mordida o me lo tengo que comer todo? ¿Alguien me pasa un cuchillo? Darle mordida o irle chupando a alguien. Ah, mordida, yo creo. Mordida y chupar. Una mordida generosa. Yo le voy a dar una mordida chiquita. Ah, qué rata, entonces. No, le voy a dar una mordida chiquita y luego lo voy a abrir. Yo le voy a dar una generosa y después voy a morir. Y ya. ¿Alguien me pasa un cuchillo? Eso me da una pista de qué será. Si es embarrable, entonces se topó como el 90% de la lista. Puede ser que me haya tocado también plátano. Plátano, filadelfia, cajeta, jerseys, tamarindo, que está medio espesa, ranch, ay, ¿cómo puede ser rancho? A mí yo quisiera que me toque el ranch. No, mayonesa. Mayonesa podría ser. No, yo creo que me haya tocado mayonesa. Mi único pex es el tamarindo y el tamarindo. Ya. Ah, sí, creo que me toque el. Ya acabé yo el de más. Listo. ¿Ya? No. Ay, no. Ay, ya, 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 ya. No, ¿qué es? Me tocó el otro. Sí. ¡Ufas! No estoy preparado para morir. No estoy preparado para morir. Toma, Max. ¿Dónde está el mío? Toma. Disfrútalo. Es tu fiesta de cumpleaños. No puedo. Ok, tiene algo aquí. El mío tiene salchicha. Chamoy. No. Rancho. ¡Trágatelo! Mayonesa. ¡Trágatelo! Barbecue. Barbecue. Canela. ¿Qué es esto? Parece mermelada, pero no es mermelada. Madre. Creo que ranch. Ranch. Y ya. Barbecue. Chachichas. ¡Ay, qué asco! Filadelfia. No creo que... Porque no quiero tocar con él. Mayonesa. Ya acabé yo, ¿no? Ya dije cinco. ¿Y plátano? No. No, y no acabaste. Sí. A ver, rancho. Barbecue. Canela. Filadelfia. Me faltan dos. ¿Tamarindo? No, mucho más. No, sí, ya. No. ¿Tamarindo? ¿Baililla? No. Les faltan uno. ¿Listo? ¡Ay, estoy viendo! Listo. ¿Ya? Ya no hay tiempo. ¿Había tiempo, Canela? Ya. Luigi adivinó todas, nada más. ¡Ay, Dios mío! Y Max le faltó la canela y dijo dos malas. No tenía canela. ¿Sí? No sabía nada a canela. Se le ha hecho mucho a canela. No sabía nada. ¿Verdad que se le ha hecho? Los ojos. Dóblalo, dóblalo. Bueno, le tape la nariz. No, el chiquiquen, le tape la nariz porque no puede leer. No, el chiquiquen. Ah, qué inteligente. Digo. Pues obviamente, es lo que está. Ahí está bien. ¿Cuántos dedos tengo? Ya. Cinco. No, está muy agua. Está muy agua. Pues tiene cinco dedos. Por eso la tienes que dar. En cada mano. En total tiene 20. Tápense la nariz para que más juegan. Sí, un poquito. Sí, la nariz. No, así todos nos... Bueno, Max y yo sí nos tapamos la nariz, ¿eh? Ok. Yo también. Así. Ahí ya no. ¿Sí? No, sí, no. Así ya. No. No. Y bueno, vamos a revolver. Vuelvelo, por favor. Vuelvelo. 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 Bueno, ahora, pues, va el culpicurín. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pausa. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vuelvelo. Vuelvelo así, ¿no? Acá. Uy. Uy, me muero. Ajá. Así, ya. Ahora tú. Sí. Bueno. Siete. Siete. Vuelvelo, Mayuriza. Tres. Tres. Dos. Dos. Doce. Doce. Ocho. Ocho. A ver, ocho. ¡Oh! Me estoy muriendo, piculín. Ay, yo te lo sigo, no me estoy dando. ¿Listo? ¿Ya están todos? Estás cagando. ¡Ay, qué dulcita va, piculincito! Cinco y dos. Cinco y dos. ¡Oh, no! Cinco y dos. Uy, lo que es que llevo. Bueno, vamos a preparar primero el de... Bueno, yo voy a preparar. A ver, vamos a ver. Luigi, sé buenos conmigo. No, no, no. Vamos a pasarlo para acá. A ver, 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 a ver. Ay, ¿qué es crujiente, Toni? ¿Quién sabe? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es crujiente? ¿Qué? ¡No lo siento! ¿Eso qué es? ¡No lo siento! No. A ver. Te va a tocar la cosa. ¿Qué es crujiente, wey? No sé, no sé, investiga la de tus... No, no. Eh... No, 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 no. No era eso, pero... ¿Sí? No, es otra cosa pero bueno. ¿Qué haces? ¿Cómo le haces otra cosa pero bueno? No, es que se equivocó. Tengo moco. De algo, pero ya. Ya lo arreglamos. Después, 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 después. Aquí. O sea que tú puedes. Es que ¿cómo que me va a venir crujiente? No hay nada en la mesa que sea crujiente. Es un decida, es un decido. Un chiquito. Uy, se va a venir feo. ¿Por qué es un decida? ¿Qué? Uh... La cabeza viene sabrosa. Me tocó una muy buena. ¿Se viene sabrosa? ¿Me tocó un ranch? No. O sea, eso significa que... Eh, ¿me pasas un ese de ahí? ¿Ese? Eso significa que sí. Esa ese. Qué asco. Ufa, se viene buenísimo el de Yankee. No. Reggie. A mí yo creo que si nos toca... Si me toco por pariéndolo, me muero y me vomito y le vomito a toda a Tony por venganza. No te vuelvo a perdonar en la vida. No me perdones. Te envidio. Ay, Tony te envidio. No, güey, no hagas eso. Ya. A ver, vamos a ver. Ya, ahí. Uy. Vamos. Ya que se ríen. Tienen un minuto para adivinar. Y comienza. Ay, no mames. Sí, 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 sí. Aquí está, mira. Seguido. Vamos, Jackie. Una colchita. ¡Qué asco! Ok, salchicha. Oye, ¿qué onda? Me lo coste. Échale ganita. Ay, Luini, pendejo. A ver, ¿a qué hay algo? Ey, Antonio, tienes que morderlo. Ahí está, ahí, ahí. Tienes que morderlo. ¡Muérdelo! ¡Es una colchita grande! ¿Tienes salchicha? ¿Tienes salchicha? Piculina, juguete. No tienes salchicha. Ay, ¿cómo? No, muérdelo. Tienes plátano. No. No, no, no. Bueno, sígueme. ¿Tienes rancho? ¡Muérdelo! 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 Es que no me gusta el plátano. ¡Muérdelo! 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 ¡Que lo bueno! ¡Chocolate! ¿Tiene chocolate, Loli? ¡Tiene rancho! ¡Sí! ¡Tiene rancho! ¡Piculincito! ¿Qué tiene el tuyo? ¡Muérdelo! 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 ¡Qué huele! ¡Ya! Dice que... ¡Qué rico! ¡Tony, ¿qué más tienes? ¡Tiene rancho! ¡No, mi madre! ¿Tiene chocolate? ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! Espera, si viene una mordida, si viene una mordida ¡No, no! ¡No, no! Tiene que morderle, los demás le morderon ¡El lado izquierdo puedo dotar que no hay ninguna mordida! ¡Se dirige a mordida, se dirige a mordida! ¡Se trotira! ¡Ay, le muerde la esquina que no tiene nada! No me lo toquen, se van a guacarear con muro, muro pan, esto no lo tienen a creer, tiene ranch, tiene ranch, huele bien feo y tenía plátano, pero muérdelo, sé que tiene chocolate y pétano, ¿y qué más? Mordida, 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 les quedan 10 segundos para eliminarse, tiene pulparindo, pruébalo, pruébalo, es pulparindo, muérdelo, no manches, muérdelo. Muérdele. 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 No, qué tramposo. No, todavía perdió. Ponle la mano, sí, ponle las manos en los ojos, ponle las manos. Muérdele. No, no, es verdad. ¿Sabes que a piculichitos le tocó lo mejor? Sí. Piculichitos, ay, no. No, 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 no. A ver, sí, le digo, le digo. Alan. El tuyo tenía ranch, plátano, chocolate, barbecue y queso. No, 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 no. Por eso es queso. La encuesta nos dice. El tuyo tenía increíblemente ranch, mayonesta, cajeta, chamoy y plátano con cáscara. Qué rico, qué rico Dame mi sándwich Bueno pues Todos nos terminamos vomitando Casi Yo y Piculincita Fue unas campeones, ¿verdad? Somos unos cracks Yo por uno, yo por uno, no manches Yo creo que el peor sándwich fue el de Piculín Ay, no estaba bien rico No ven cómo estaba vomitando cada vez Y a fuerza era el ranch El ranch Yo creo que el peor fue el de Tony Luego el mío Yo fui al más marica Luego el de Yankee Y creo que el mejor fue usted, no idiota No, el mío no fue el mejor porque tenía chamacero No, es que fue el mejor Creo que tiene chocolate y plátano Y tiene que, lo único más que yo El ranch Yo no combinaba ¿Qué? Y bueno, pues hasta la próxima ¡Savala! Y los Instagram Nos dejamos los Instagram Por aquí Ah, el mío está cerrado Porque según soy menor de edad y tengo tres Bueno, ahora sí síganme Dejen su like, suscríbanse aquí en la campanita Dejen un bonito comentario Y los saludos al último del video ¡Bye! ¡Bye! ¡Chau! ¡Bye! ¡Savala! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.